Final de la transmisión, Bambino, ¿los vemos? ¡Allá vamos! Arrancó ganando Boca Unidos, que en algún momento se puso 3 a 0. Desde un córner se equivocó, no aguantó la pelota. Diego Lagos, y el centro de César González, que era Encina el que no pudo aguantar la pelota, se cerró por el segundo palo, no la pudo tocar Moisés, tampoco Chiarini, y fue gol de Boca Unidos. El que la perdió fue Pilepi en el arranque del segundo tiempo. Escapó Danelón, el mejor de Boca Unidos, y definió muy bien el ex Rosario Central. Iban cinco minutos de complemento, Boca Unidos sacaba dos de ventaja. En el minuto anterior a este, había tenido una situación clarísima Instituto con Lagos, con Dybala y con Agliardi. Sin embargo, Toledo jugó para Visconti, Visconti quedó mano a mano, y miren dónde sabía que estaba el arco, porque de media vuelta, después de aguantar con el brazo, Damiani giró y la puso contra el palo de un arquero que quedaba contra pierna. 22 del complemento, ganaba 3 a 0 Boca Unidos, pintaba para goleada, se vino con todo Instituto y consiguió dos descuentos, y perdió por lo menos cuatro situaciones más de gol para empatarlo y hasta para ganarlo. El equipo de Darío Franco para demostrar que ya 0-3 podía sacarse la presión de encima e ir para adelante. Damiani de cabeza a los 27, y Filippi tras un gran pase de Dybala a los 39, un segundo tiempo fabuloso de Dybala, de un Instituto que tuvo dos chances ya en tiempo adicionado, que le podrían haber por lo menos salvado.